No puedo dormir Y como siempre que me pasa esto Me acuerdo de ti Intento encontrar Alguna razón por la cual ya no Me vuelves a llamar No puedo dormir Me acuerdo de ti Y a la luna tiro piedras Y al sol dorado caminas Y a mi moreno cadenas De amor pa' que no me olvide Si me quieres ver sufrir Sin calentura y sin mal No tienes más que decir Que me piensas olvidar Olvídame prenda mía Que no encuchillo más fuerte Pa' quitarme a mí la vida No puedo dormir Y como siempre que me pasa esto Como lexatín Intento entender Porque al final siempre pasa lo que decías que me iba a suceder No puedo dormir No puedo dormir Me acuerdo tanto de ti ¿Cómo quieres que te olvide Si has sido un compañero? Y el amor y echar raíces Como las plantas en el suelo Cuatro velas encendía Y meterme en un convento Necesito yo en un convento Necesito yo en mi vida Pa' olvidar lo que te quiero Olvídame prenda mía Que no hay cuchillo más fuerte Pa' quitarme a mí la vida Olé, olé por quererte Olé, olé por quererte Estoy pasando yo en mi casa La fatiga de la muerte Olé, olé por quererte Olé, olé por quererte Estoy pasando yo en mi casa La fatiga de la muerte Olé, olé por quererte Olé, olé por quererte Estoy pasando yo en mi casa La fatiga de la muerte Olé, olé por quererte Olé, olé por quererte Estoy pasando yo en mi casa La fatiga de la muerte Olé, olé por quererte Olé, olé por quererte Estoy pasando yo en mi casa La fatiga de la muerte Olé, olé por quererte Olé, olé por quererte Estoy pasando yo en mi casa La patita de la muerte Olé, olé, porque eres de ti pasando de mi casa La patita de la muerte Olé, olé, porque eres de ti pasando de mi casa La patita de la muerte